Muy buenas tardes, con su venia, diputada presidenta. Mucho se ha dicho de estas iniciativas, de esta minuta y de este dictamen. Sin embargo, creo que es digno reconocer y quiero contextualizar, hace aproximadamente dos años conocí a Grace, a Raúl, su papá, conocí a Marian, Brenda, su mamá, quienes me platicaron el problema que padecían sus hijos, no solamente de salud, sino jurídico en nuestro país. Presente una iniciativa, que según la investigación que hice del acervo legislativo, es la primera iniciativa en este tema, en esta legislatura, con fecha 19 de noviembre del 2015. 19 de noviembre del 2015. Dos meses después del inicio de esta legislatura, de la cual somos parte. Y es lamentable, de alguna manera personal y con todo el respeto, que esta iniciativa no se haya discutido, no se haya analizado y ni siquiera se haya tomado en cuenta en este dictamen, el cual seguramente vamos a aprobar el día de hoy. Y así como esta iniciativa, hubo muchas más de diversos grupos parlamentarios que no fueron tomadas en cuenta en este dictamen, y quiero subrayar, porque esta minuta se elaboró en el Senado, en cuatro meses, tomando como referencia en noviembre que presentó el presidente de nuestro país esta iniciativa, y la cual fue dictaminada, y hoy estamos discutiendo y seguramente vamos a aprobar. Dejo este anuncio, porque así como este tema, hay otros más que urge de nuestro país, y que por una excusa o por una razón, se postergan, y que seguramente pueden salir más presurosos. Esta iniciativa, o este dictamen que estamos discutiendo, también revela una teoría que ha estado pronunciado mi compañero diputado federal, Jorge Álvarez Maínez, de legislar con evidencia. Este dictamen responde a ese tipo de legislación que debemos procurar en esta Cámara de Diputados, que todo sea en base a estudios técnicos y científicos, y no a ocurrencias, y no a espontaneidades. El dictamen que hoy discutimos, encuadra perfectamente el consumo de la cannabis, exclusivamente para uso medicinal. No quisiera abundar más, porque mis compañeros que me han antecedido, han detallado precisamente todos los beneficios que tendrá para muchas familias, especialmente para niños en nuestro país. Quiero saludar a esa tribuna y agradecer todo el apoyo de los padres, de las madres, de las familias, de los organismos, de la sociedad civil, que han impulsado este tema sin colores y sin partidos. Hoy debemos de celebrar que hubo coincidencia en este tema, que deberá mejorar la salud de muchos niños y muchas niñas en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.